Bueno, en el año de 1997 es cuando yo decido hacer mi propia música porque había una necesidad de uno tener sus propias pistas para salir en el escenario, en las discotecas a cantar, pero ya con algo propio, algo nuestro. A partir de ese momento yo decidí trabajar un poco más para adquirir lo que es un micrófono, algunos aparatos más como lo que ustedes ven hoy en día para hacer un poquito de música con mejor calidad y más rellena, que eso es lo que le gusta a la gente, a la gente le gusta escuchar algo de calidad, algo bueno, entonces nosotros nos gusta representar Veracruz y queremos poner a Veracruz en lo alto y entonces estamos trabajando bastante fuerte para hacer lo que es esto de la música. Así fue como yo me inicié como productor.